crisis económicas y financieras de su historia. Fonzi me cuenta cómo surgió la letra de la canción y hasta trata de enseñarme cómo se baila despacito. No se baila. Déjame empezar por ahí. Muy bien, muy bien. Dos pies izquierdos. Perfecto. Lo más cercano que me haya acercado al baile es jugar fútbol. Así que tú es lo tuyo. Ah, entonces yo tengo que enseñarte. Así que tú me tienes que enseñar a mí. Es muy fácil. Yo creo que el éxito de este tipo de música es que uno no tiene que hacer mucho, solo moverse de lado a lado. Mira, Jorge, aquí, cadera, cadera. Es más, no tienes ni que levantar los pies. Cadera, 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 cadera. Uno baja quizás un poquito. No, porque no voy a... Eh, 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 ah, ah, eh, ah. Eso es todo. Te das por la clase de baile. Gracias a ti, gracias a ti. ¿Qué es lo que estaba bailando? ¿Es reggaetón? ¿Es música urbana? ¿Qué es? ¿Es pop? Es una fusión. Es una fusión natural que viene de la base de la música urbana, reggaetón, especialmente la parte rítmica. Y la parte melódica, inclusive, es una fusión del pop y también un poco del ritmo tropical. Yo digo que la segunda mitad del coro de Despacito es salsa. Quiero ver bailar tus pelos, quiero ser tu ritmo. Eso para mí es salsa. Pero cuando uno escribe estas canciones, uno no piensa en géneros. Uno piensa en hacer una canción melódica, en letra y música. ¿Empezó todo con solo la palabra Despacito? Sí. ¿Sí? Lo primero que se me ocurrió fue... Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que en las olas griten ¡Ay, bendito! Eso era lo único que tenía. Y yo dije, mira, ahí hay algo jocoso, curioso, divertido, alegre, como para hacer una canción que tenga una letra como para bailar, como para decir, vamos a hacer todas estas cosas Despacito. Y de ahí me reuní con Erika y buscamos esta historia... Dura, caliente. Es sensual. Es sensual. Yo no sé si la palabra es dura. Para mí es sensual, sin duda, especialmente cuando uno se pone a analizarla. Pero es una letra que la escuchas por primera vez o la puede escuchar un niño y en realidad está escuchando una letra normal. En ningún momento es agresiva y mucho menos hacia la mujer, que es algo que a la hora de yo pararme a cantar una canción me tengo que identificar con ella y me tengo que sentir cómodo interpretándola. Esto ha sido un verdadero éxito. Hay más de 1.300 millones, lo han comparado con Macarena y con muchas otras canciones que se van a quedar ya en la historia. Gracias. ¿Cuál es este éxito? ¿Cómo se crea un éxito entonces? Cuando uno se sienta a escribir una canción, obviamente uno siempre piensa, además de hacer una buena canción, uno siempre piensa en la parte comercial. ¿A qué nunca habías hecho una canción con 1.300 millones de vistas? Nunca. Primera vez. Claro. Es algo nuevo para mí. ¿Has visto el video de un niño explicándole a su papá o preguntándole a su papá sobre Despacito? No, no lo he visto. Papi, ¿no significa déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gustos? Significa que no, que él es un chico muy peligroso y quiere asustarle a ella. Exacto. ¿Quién sigue escuchando? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuánto amor a ti te cabe? Papi, ¿qué es eso de cuánto amor a ti te cabe? Tiene el corazón bien grande y entonces él quiere esa... Mira, mira, vamos a apagar esto y mejor dijo... No, no, no. Mi favorita parte va a vinil. ¿Cuál es? Es que esa belleza es un rompecabezas, pero va a montar en la que tengo la pieza. Está buenísimo. Está bueno, ¿no? Está buenísimo. El niño quería explicaciones, ¿no? Sí, sí, la realidad es que es curioso porque cuando uno escribe estas canciones uno no piensa en todo el público. Yo jamás pensé que esta canción iba a cruzar, a atravesar diferentes generaciones, ver desde los abuelos hasta los niños. ¿Cuándo te vas de Puerto Rico? Yo me mué de Puerto Rico a los 11 años. ¿A Orlando? A Orlando, en el 89. Mi papá, mi mamá dijeron, ¿sabes qué? Queremos un cambio, queremos un nuevo reto. Me muédo junto a mis dos hermanos. ¿Te acuerdas de ese momento? Como si fuese ayer. ¿Cómo fue? Muy difícil. Un nuevo idioma. Yo hablaba inglés, pero no como lo hablo hoy día. Fue fuerte. Como bien sabes, todos somos latinos y para los... El americano, el americano, todos somos mexicanos. No saben la situación, qué significa Puerto Rico. Piensan que caminamos sin zapatos. Para mucha gente, pero todos, ¿no? Sí sentí un poquito lo que era, lo que fue el racismo, si lo queremos llamar de esa manera. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Muy leve, era muy joven, ¿no? Pero tuve una ocasión que invité a una chica al famoso prom, cuando no está en la escuela, y me dijo que sí, y el día después, cuando le enseñó mi foto a su mamá, dijo que no podía salir con un chico latino. Y en ese momento tenía como unos 13, 14 años. Eso te dijeron. Y en ese momento no lo entendía. O sea, no, no, para mí no lo entendía. Eso lo conté a mi mamá, y obviamente mi mamá sí lo entendió mejor. Pero yo decía, ¿qué tengo yo? ¿Qué diferencia tengo yo? Cuando ves lo que está ocurriendo ahora en Puerto Rico, la crisis económica, la bancarrota, estabas leyendo 184 escuelas que van a tener que cerrar. ¿Te sientes que tienes como artista una responsabilidad ante eso? ¿O dices, me duele, pero no es lo mío? Sí, creo que hay una gran responsabilidad. Especialmente cuando ya se deja de tratar solamente la política, ya se trata del bienestar de mi país, de la economía de mi país, de la educación, que yo creo que es algo que no puede fallar. No importa lo que esté pasando a nivel político, pero la educación, que los estudiantes, que la Universidad de Puerto Rico, que todo esto que está pasando, que las personas de la tercera edad ya no reciban los mismos beneficios que han estado trabajando toda su vida para recibir, y de repente ahora es un problema. Es un problema que hay que todos unirnos y buscar la manera de resolverlo. ¿Eres puertorriqueño o estadounidense? Boricua. Soy boricua, puertorriqueño 100%. El hecho de que he vivido muchos años en los Estados Unidos no me ha alejado en lo absoluto de mi tierra, y al revés, me ha unido más y me ha hecho valorar más esas cosas que me enseñaron mi familia, que me enseñó mi tierra musicalmente hablando y personalmente hablando. Pues gracias, y gracias por la clase de baile. Gracias, maestro, un placer siempre estar contigo. Te lo agradezco.